Muy buenas a todos, bienvenidos a esta hora virtual, la número 9, ¿verdad Ramón? Correcto. La número 9, o lo que es lo mismo, semana número 9 desde que empezamos esta nueva serie de podcast. Si has llegado nuevo, estás de enhorabuena porque no creo que hayamos vivido antes una situación en la VR como esta. Tenemos grandes visores en las manos de los usuarios, hay grandes visores también por venir, pero sobre todo, una semana de posicionamientos muy valientes. Y en un ratito hablaremos de cómo Sony, la grandísima Sony, está viendo el futuro a corto plazo de su nuevo dispositivo virtual, que vete tú a saber cuándo vendrá. Pero bueno, antes, tenemos muchas noticias que comentar. A Ramón, que la acabamos de escuchar, ¿cómo estás? Muy buenas, pues con ganas aquí de empezar. Genial. También está sello CPR, Hugo, ¿cómo vas? Hola, Robiano, ¿qué tal? Y otro que no se pierde una, Rescue, Manu, el ser retro virtual, saludos. Muy buenas, aquí he encantado de estar otra vez. Ahí está, dándolo todo. Muy bien, pues nada, yo soy Oscar, NOP 2001, y así da comienzo un nuevo capítulo de La Hora Virtual. Y nada, empezamos de lleno con Ramón, con esa lista de noticias. Hoy además un poco cargadas y cosas chulas, chulas que contar de cositas, de visores nuevos, tecnologías nuevas que lleguen. Cuando quieras empezamos con la lista. Pues sí, efectivamente, esta semana que se ha arrancado justo hoy el evento Awe, Aumented World Expo, que bueno, está centrado en realidad virtual ya aumentada, pero todas las noticias que han salido hoy, pues prácticamente todas tenían que ver con realidad aumentada. Y en este caso son de empresas que ya nos suenan de otras ocasiones, como es el caso de Barrio, que tienen que anunciar un nuevo visor. En este caso el XR1, que ya tenían ellos el VR1, que era un visor de realidad virtual. Y en este caso, pues añade un frontal con dos cámaras frontales, sensores de profundidad, para ofrecer realidad aumentada o realidad mixta. Y bueno, ellos lo venden como que es una gran solución en la que van a ofrecer una realidad mixta de verdad. Y según comentan, no como la de los lens, en el sentido de la opacidad de los elementos y en cómo se va a comportar esto, porque va a tener una latencia inferior a los 15 milisegundos. Con lo cual, como sabéis, en este caso va a través de un pass-through de las cámaras frontales. Y entonces no notaremos esa latencia, digamos, de los movimientos. Es quizá el futuro. Bueno, no sé. A ver, por un lado está el futuro que todos pensamos, cuando hablamos de AR, que son unas gafitas chiquititas, cristalinas, donde se pone, mediante la técnica que sea de guía de luz o lo que quieras, las imágenes dentro de ese cristalito, con lo cual no se necesita nada para ver el exterior, porque son tus propios ojos que lo ven. Pero luego, antes de llegar ahí, que yo creo que eso se llegará, hay otros fabricantes que están diciendo, bueno, si lo que tenemos ahora son unas pantallas que empiezan a ser ya muy, muy, muy buenas, y otra cosa no, pero Barjo tiene unas resoluciones salvajes. Si ya tienes esos paneles y eres capaz de conseguir lo que nadie ha hecho hasta ahora, que era utilizar el pass-through, porque es... Y conducir un coche con un visor de realidad. Bueno, sí, pero eso ya es un poco la galería. Eso es como vamos tan sobrados que lo ponemos, pero explícale tú a la Guardia Civil que sí que eso no tiene problema. La historia es que vas a tener una pantalla, estás con un casco completamente cerrado, un visor cerrado, donde hay unas pantallas, igual que toda la vida de la realidad virtual, con una muy buena resolución, pero las cámaras por primera vez van a ser casi transparentes, que es lo que tendrían que ser. Todos los que hayáis utilizado RIF, los que estéis utilizando Windows Mixer Reality, los que se puedan utilizar ese pass-through de ver el mundo por fuera, siempre es en blanco y negro, un retardo bestial, aberraciones... Bueno, pues esto dicen que es como ver la vida real, lo único es que sigues llevando un casco. Y ahí es donde quizás sea el paso intermedio al sueño mojado de toda la gente de AR. Sí, es que eso yo lo veo un poco como una realidad virtual... Lo veo más realidad mixta, es que es eso, al sentirte que estás aislado, por el hecho de llevar un casco que te rodea, no sé, no lo veo tanto para... O sea, va a estar guay igualmente, sí, tendrá sus cositas que seguramente estén muy bien, pero no lo veo tan realidad aumentada, porque no me creo que atrás de una cámara veas tan igual tu realidad. Ya simplemente el hecho de verte aislado, yo creo que cambia mucho la cosa. ¿Pensáis que este sería el mejor ejemplo de cuando veíamos Ready Player One y salían todos ahí en maratón por la calle corriendo? Hablábamos siempre, es necesario un pass-through. Si no tienes un pass-through, te comes la papelera, te atropella el coche de... Pero ahí estaban en VR total, o sea, no tenía mucho sentido. Pero no, no, pero eso es lo que nosotros creemos que estaban, ¿vale? En realidad nunca vimos lo que estaban viendo esos tíos. Vimos la parte subjetiva de la peli, pero dentro de la locura que es todo esto, si pudiésemos meternos dentro de ese visor, a lo mejor ellos estaban viendo con una ventanita lo que está ocurriendo afuera, porque no me creo que... O a lo mejor era una realidad aumentada, tipo lo de Minecraft que han anunciado. Claro, o sea... Una fusión del mundo de Oasis con la realidad. En ese caso sí, porque ir corriendo por la calle ya me dirás, con el viso puesto. Ahora, de ahí se deriva una pregunta que ya se le hizo a este... A Karma, que hace poco, cuando salió todo, y que se la ha vuelto a repetir esta semana. ¿Qué pasa con el pass-through, con esas imágenes? ¿Dónde está el tema legal? ¿Dónde está la privacidad del usuario? Si yo como generador de contenido, desarrollador, puedo acceder a esa cámara, voy a saber exactamente lo que pasa afuera. De esto hemos hablado otras veces. Entonces, ¿de qué manera va a hacer Barjo ese tipo de contratos legales con el usuario? Voy a permitir que los demás vean lo que está ocurriendo, porque va a ser la única manera de poder generar contenido de forma dinámica. Es que no se me ocurre de otra manera si no sabes lo que hay fuera. Tendrás que acceder como desarrollador a esas cámaras. ¿Qué pasa con esos datos? Con ese reconocimiento facial, reconocimiento de objetos, reconocimiento de marcas, de colores... Bueno, yo ahí dejo la paranoia. En este caso, como sabéis, va enfocado al terreno profesional y, de hecho, este XR1 llega en la segunda mitad de año. Y para desarrolladores, diseñadores... O sea, es la Developer Edition lo que van a sacar ahora. Developer significa 15.000 dólares, ¿no? Bueno, no han compartido el precio. De momento es una beta. Siendo Barjo, lo regalan, sí. Con el periódico, sí. Y bueno, en relación a esto que comentabas de esa realidad mixta, también VRGeneers, que son los del visor XTAL, pues han anunciado también un módulo, un accesorio de radio aumentada. Y en este caso ellos sí que han enseñado una función que puede ser interesante, que es, por ejemplo, si tenemos un cockpit virtual de un avión y tenemos una palanca o, bueno, yo qué sé, el Jotas o lo que sea, ¿vale? Y queremos integrarlo dentro, pues con estas cámaras, en teoría, según ponen ahí una serie de pasos, meterías el producto real dentro del mundo virtual y podrías tú tocarlo, ¿no? Y verlo para ganar esa inmersión. Y aparte también añadiría este módulo Inside Out. O sea, que no dependeríamos del tracking externo, por ejemplo, de SteamVR, que es compatible el dispositivo. ¿Ha muerto el tracking externo? Está a medias, yo creo. Quizá no ha muerto del todo, a lo mejor por Valve Index, que no sabemos aún la entrada que puede tener en el mercado, pero va en vías, yo creo. Sí, sí, tiene toda la pinta, vamos. No le doy un duro por ello. Yo tengo aquí los Live Hives instalados esperando a ver si en una de estas Index cae, pero quitando Index, es que yo ya no estoy tan acostumbrado ahora al Inside Out, ya que... Sí, bueno, la industria atienda eso, ¿no? Ahora llega a Cosmos también y también va hacia el Inside Out. Así que es que al final la facilidad, ¿no? Por eso mismo lo hacen, ¿no? Eso ahora comentaremos después también por el tema de Sony. No digan nada. No digan nada. Y bueno, y hablando de realidad aumentada y como decíamos del evento este que acaba de arrancar en Estados Unidos, pues también otra empresa, Dreamglass, que ha mostrado un visor, en este caso, que se llama AIR, y no va a ser el típico visor de, por ejemplo, como HoloLens o MagicList, sino simplemente es un dispositivo en el que tener una pantalla virtual grande donde ver contenido va enfocado, pues a ver, pues eso, en vez de tener tu pantalla limitada del móvil, ¿no? De pocas pulgadas, pues poder tener esa enorme pantalla. Y de hecho ellos lo venden ahí con una persona tumbada en la cama, ¿no? Viendo a saber qué cosas. No, la verdad es que la publicidad no es su fuerte. O sea, esa imagen no ha quedado del todo, no sé, entrar, los que nos estéis escuchando, entrar un momento en la noticia cuando lo veáis o cuando lleguéis a casa y veis de lo que hablamos y es así como se debe vender un visor. Y es la cocina, ¿eh? Para ver recetas, ¿no? Es súper extraño, sí, el movimiento de marketing en ese sentido. Pero habrá que ver, ¿no? Sobre todo, esto es como todo, ¿no? Hasta que no pruebas una cosa, pues no puedes sacar valoraciones. Lo venden bonito, pero a mí a priori, según se ve por las fotos y por el artículo que hemos publicado en Radio Virtual, la verdad que no me llama nada la atención. Fíjate que no suelo tener mucho aceticismo con estos dispositivos, pero en este caso la verdad es que no me llama nada la atención, sobre todo teniendo en cuenta que nos lo venden para poder hacer otro tipo de tareas, ¿no? Mientras tienes el visor puesto. Cosas que podemos hacer ya con los pastrudes, con las quests, por ejemplo, puestas. O sea, no sé hasta qué punto tiene esto futuro. Yo creo que todo este mercado de realidad virtual, realidad aumentada, parece que lo estamos empezando a saturar un poquito antes de tiempo. O sea, tienes ya opciones para todo antes de que nada sea masificado. No, está claro que tienes que buscar el posicionamiento en el mercado, pero es que sea tan corto plazo, ¿no? O sea, estamos viendo muchas cosas que aparecen y luego nunca más volvemos a saber de ellas. O sea, llega una generación, pero no hay una segunda generación, con lo cual se pierde en el Ether. Aquello, mucha gente que invierte cosas. O sea, yo ahí sí que entiendo como usuario que haya gente que esté un poco a veces recelosa de meterse. Porque dice, claro, si me compro esto y a los seis meses el fabricante desaparece o no lo actualiza o no sale contenido porque cada cacharro que sale tiene un SDK distinto, ¿no? Pero este recordas que es para, pues eso, el contenido es lo que tenga tu móvil, ¿no? O sea, películas, pues agregar, ver documentos. Sí, pero los firmware, ¿no? Si yo voy al cuidado que le vas a poner a un equipo, tiene que tener mucho seguimiento. Estamos hartos de, mira las RIFs, que han salido y están teniendo bastantes problemas, vamos a decirlo así. O sea, Lenovo no es ese fabricante tan estupendo como lo era Xiaomi con Go, ¿no? Que fallaron pocas Go, pues parece ser que RIFs están fallando más. Bueno, los visores evolucionan y a lo mejor necesitas varios. Mira, Pimax, o sea, Pimax del primero al que tienen ahora, pues ha mejorado bastante. En general, todos los visores mejoran. Necesitas siempre feedback del usuario y firmware. Sí, pero ahí vuelvo yo un poquito, Óscar, a lo que te decía antes. O sea, justamente lo de Pimax, yo hay veces que no sé cómo se mantienen porque es que es lo que te digo. Me parece que están pegando escopetazos al aire a ver si cae algo. Bueno, pues cayeron unos cuantos. Sí, 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 no. No me refiero a clientes, sino a ver si cae ese bombazo que los lance. Nada, pero esto, o sea, tú cazas clientes, que lo hemos dicho. No, no, estás cazando clientes, clientes además un poco de los nuestros, ¿no? De gente que estamos ya un poco de vuelta de la realidad virtual actual, que estamos siempre con la vista pendiente en la ciencia ficción, queremos más siempre de lo que tenemos. Pues ahí, claro, en cuanto sale alguien, pues yo qué sé, Barjo. Si Barjo te dice, mira, mi visor en vez de costar 12.000, 15.000 euros, te lo voy a poner a 2.500. Pues no te digo que alguno de nosotros, alguno de los que estáis ahí detrás, incluso lo llegáis a plantear. No sé en familia cómo caería, pero ya estaríais maquinando cómo pagarlo, cómo conseguirlo. Con lo cual, ese es el mercado que tiene. No, a ver, a mí hay muchas de estas cosas que me interesaría tenerlas y probarlas, pero luego tenemos el problema que tú decías antes, que es que qué duración va a tener esto, ya no en el mercado, sino con el tema del firmware y demás. O sea, qué soporte voy a tener yo con esto. Me voy a gastar 2.000 euros y realmente voy a poder hacer algo con él más allá de los primeros días, las primeras demos que hay. Es raro, estoy viendo las especificaciones y sobre todo el precio que en teoría puede salir, que son alrededor de 400 dólares, y estamos hablando de un tipo de visor 3.2, o sea, por ese dinero. Esas son las especificaciones de la versión anterior que se conectaba por cable al móvil. Este va, en teoría, de forma inalámbrica, y es que no sabemos más, porque todavía no han compartido los detalles. Quizá ni ellos sepan todavía. Claro, pero basándonos en lo que sabemos, en lo poco que sabemos, es que qué prefieres comprarte hoy en día. O sea, yo creo que las opciones están bastante claras en el mercado y yo creo que quizás este tipo de visor, no sé hasta qué punto, es la mejor opción. Ten en cuenta que a principios de julio van a lanzar una campaña de Kickstarter, así que bueno, que ya lo moverán más todo el tema. Y bueno, una cosa simplemente curiosa, que en este caso han decidido poner la batería fuera del diseño, por el tema del peso, la comodidad, entiendo. Bueno, que es un poco, bueno, Quest lo lleva adentro, HoloLens 2 la pone detrás. Bueno, son movimientos, ¿no? Me recuerda a tu foto, Óscar, jugando al tenis virtual con la batería al cable, ¿no? Con la batería, sí, eso fue porque no la cargué, soy un desastre. Y siempre que cojo el visor, ostras, pero si se lo puse a no sé quién y lo cargué. Pero bueno, si la batería fuera, vale, esas cosas de que si llega a explotar, si se calienta por el peso, se pueden dar mil motivos para bien, como otros mil motivos para mal. No sé, veremos cuando llegue al Kit Carter cómo se lo traga la gente, ¿no? Porque esto al final, todas las cosas y los diseños que tú tengas dependes un poco de la gente que se vaya al Kit Starter. Que por cierto, yo pensé que no, no, este mundo virtual estaba ya un poco demasiado, un poco ya más maduro, por decirlo de alguna manera, para que la gente siga tirándose al Kit Starter. No sé, me da la impresión de que Matrix empezó en un Kit Starter, ¿sabes? O sea, no, esto es demasiado ponerle la fe en lo que puedas recaudar. Si tienes pasta, ponla. Y si no la tienes, pues a lo mejor busca una ronda de financiación. Pero no hagas que todo el mundo sigamos manteniendo la realidad virtual y aumentada a base de Kit Starter. Esto es opinión personal, ¿eh? Sin menospreciar. Hombre, yo estoy de acuerdo contigo, pero sobre todo por las alturas en las que estamos. Es decir, ya no es 2012, estamos en 2019 y hay bastantes cosas ya decentes en el mercado como para tener que estar sustentando el mercado a base de Kit Starter, como dices. Bueno, ojalá que les vaya bien, que os vaya bien desde Real o Virtual. Que vaya bien. Ya, o sea, iremos contando con lo que ocurra con este divisor y esta compañía. O sea, y hablando así un poquillo, simplemente que hubo una noticia a principios de año de Meta, o sea, Meta Company, que era el visor este de 90 grados de Fox de realidad aumentada, que esos números en realidad aumentada no son comunes, ¿no? Ese Fox de 90 grados parece. Pues es el doble que las HoloLens y el doble que... O sea, en realidad virtual es muy común, ¿no? Ese Fox, pero claro, como hablamos, no... Bueno, pues el caso es que esta compañía se declaró insolvente en ese momento y pues digamos que han formado una nueva compañía que ha comprado los activos de la compañía antigua y seguirán adelante. Cuentan con el CEO de... Perdona, han puesto como CEO a Jay Wright, que era de Qualcomm y de Bufforia y según comentan tiene bastante experiencia en temas de realidad aumentada. Así que, bueno, una empresa más que va a seguir adelante y que damos la noticia también por el tema que os decía de la feria que ha arrancado, que parece que está más centrada en realidad aumentada. Y seguimos un poquillo con este tema del pass-through, porque Oculus también ha anunciado que van a sacar ya una mejora para el pass-through plus de RIF-S y el ASW. Todo ello gracias al SDK de NVIDIA llamado Optical Flow y que según parece ya hayan lanzado un driver que lleva ya el soporte, pero parece que están esperando al último runtime de Oculus, que es el que decimos que llega en junio y mejorará este tema porque el algoritmo de NVIDIA es más preciso a la hora de realizar los cálculos de esa estimación del movimiento. A mí me parece una pasada. Me parece que los ingenieros que tienen... A ver, esta karma que está, habrás, hay mucha gente ahí currando. Lo que yo no sé es cuánto van a poder mejorar algo que tiene una limitación bestial por hardware. O sea, las camaritas es lo que tienen, la resolución es la que te dan y encima la implementación que tienen es tan funcional y tan básica para permitir el tracking que, bueno, no sé si es que era imposible, si es que el ancho de banda de las cámaras no lo permite el 835 tanta cámara a la vez. Yo qué sé. El caso es que, pues guay, o sea, que se le dice muy bien, o sea, una actualización del asíncrono que mejore todo y a ver, porque el pass-through, no sé vosotros, pero yo lo utilizo cuando me pongo las gafas a ver dónde estoy. No soy de los que coge y me voy al baño con ellas y luego vuelvo. O sea, entonces el uso que doy es tan, por lo mismo que han hecho ellos, funcional. No, sí, yo, a ver, yo estoy bastante de acuerdo en que el pass-through es bastante anecdótico el uso que le tienes que dar en las cuevas, o al menos el que yo le doy también. Pero sí que es verdad que esa opción de poder activarlo un momentito para ver bien dónde tengo, yo qué sé, la bebida o lo que sea, para cogerlo un momento tal, o simplemente por cualquier cosa, porque crees que has tocado algo, lo que sea, algún momento puntual, sí que es verdad que vendría bien, a pesar de, como dices, la limitación que tiene visualmente de lo que tú ves, pero tener una referencia visual en algún momento puede venir bien, el botoncito para, pues eso, para ver un momento la realidad. Pero más allá de eso... Riffes se lo tiene. Sí, sí, por eso, Riffes se lo tiene. Y, de hecho, en Quest lo que tienes es algo bastante también útil, que es cuando te sales de tu guardia, pues ves la realidad. Pero como tú dices, yo no me voy a ir al baño con ellas puestas, entonces lo que quiero es un botoncito para, sin moverme del sitio, ver un momento hacia dónde estoy mirando, dónde tengo, yo qué sé, el reloj, lo que sea, que me he dejado el móvil, cualquier cosa. Claro, pero esto no es la de Barjo. Entonces, a mí yo sí que me gustaría algo con un poquito mejor de calidad para lo que tú dices. Es darle al botoncito y decir, anda, me ha salido un WhatsApp, espera, y coger el móvil y verlo. Y no ver ahora una pantalla blanca, porque es todo lo que ves. ¿Sabes? O poder leer, poder acceder. Bueno, quizá para las Quest 2.0, dejémoslo ahí. Sí, 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 sí. Y, bueno, que esto es solo para tarjetas basadas en la arquitectura Turing, que son las nuevas, por ejemplo, RTX 2080, 2070, no es para todas las tarjetas, ¿vale? O sea que, bueno, con el tiempo, pues, sí que lo será, pero de momento es lo que hay. Y más cositas, seguimos, vamos a hablar ahora de juegos, y vamos a empezar, por ejemplo, ya que estáis hablando de Quest y del pass-through, pues se han confirmado, por ejemplo, Drift Halls, un juego de terror desarrollado por Estudio Español, por Sergio Hidalgo, que va a llegar a Quest. También Pavlov, ese shooter que conoceréis de PC, ese multijugador táctico, que también llegará a Quest. Ya, bueno, de hecho, ya hay por ahí una... Sí, hay ya un Alpha 5, creo que van ya por ahí. Sí, sí, bueno, están ahí a saco. Pero, bueno, todavía no está en la tienda. Todavía le queda. Y también novedades en el sentido de Beat Saber, ¿vale? Que el juego este que, bueno, ya lo conocéis, juego musical. Un momento, espera, si no conoces Beat Saber, no sabemos qué estás haciendo escuchando este podcast. Porque, o sea, es como, no sé lo que son unas gafas virtuales, pues una gafas virtual sin Beat Saber ni es virtual ni en nada. Entonces, bueno, que era ese paréntesis. Sí, sí, no, es uno de los juegos más vendidos, como ya, bueno, demostraron hace poco. Y va a tener soporte de niveles personalizados en Quest. Van a hacer que a través de... O sea, que las puedas editar en el editor que han sacado para PC y las puedas disfrutar, pues ya no solo en el PC, sino también en Quest. Están estudiando el tema para que llegue en una futura actualización. Y también ha anunciado que el DLC 2 de pago, o sea, más canciones, llegará el 10 de junio. Esto de momento con Quest. Y luego por ahí, por PlayStation. También, bueno, como sabéis, ha salido hoy, aunque lo estéis escuchando ayer, ¿no? Blues and Truth ya está disponible. Ese juego de acción que, bueno, mucha gente habla como si fuera un time crisis por el tema del movimiento, que no es libre. Bueno, es libre, pero va por Hot Spots. No voy a decir absolutamente nada. No voy a decir nada, paso. Yo todavía no lo he podido probar a título personal y estoy con ganas de... Bueno, lo he podido probar en ferias, pero no en la versión final. Yo no he podido probarlo, pero vamos, con que sea lo mismo que de London Haze. Pero más, me sobra. Es de las mejores cosas que he probado en el virtual. Que no te mueves. No, es que no quiero entrar. Las limitaciones están ahí, ¿no? Es lo que hablamos, yo creo que en otro programa, lo tocamos así, un poco por encima. Pues en pleno 2019, viendo los juegos que están saliendo, pues quizá no es el movimiento más lógico, ¿no? Que sea mediante pass-true, pero es verdad que viendo el análisis que ha hecho nuestro compañero God Pop Gone, la verdad que es que pinta muy bien, ¿no? Y la narrativa, que es una de esas cosas que tanto... O sea, que tan bien queda, ¿no? Dentro de la realidad virtual, pues en este juego está a un nivel superlativo. Yo, desde luego, le tengo muchas ganas. De hecho, lo voy a escribir en estos días. Y es verdad que cuando lo pude jugar en alguna feria, me dejó así con, la verdad, con un sabor agridulce, ¿no? Por esto mismo, ¿no? Por el tema del movimiento por Hot Spot. Pero es verdad que si me das a cambio una historia que de verdad me tenga sumergido y que me crea realmente que estoy en una película, pues yo creo que lo compensa, ¿no? En cierta manera. Venga, vale. Sí, yo creo de hecho que ese es el trade-off de, oye, mira, te vamos a dar la oportunidad de estar dentro de una peliculación, dentro de tu jungla de cristal o lo que sea, pero obviamente tienes que estar dentro de la peli. No te puedes ir al baño mientras la peli continúa. Sí, a ver, ¿qué es eso? Si quieres disfrutar en plan John Wick, pues a lo mejor esas son las limitaciones también de hacerlo así, ¿no? Que sea, que no tenga el movimiento libre te da esa capacidad, ¿no? De que sea más peliculero, llamémoslo. Controlas mucho más el usuario y puedes controlar también mucho más lo que le ofreces. Claro, claro. Está claro que en la mayoría de los juegos, cuando hemos hablado con desarrolladores, es un problema el cómo te mueves en el mundo virtual. Y esto también, si no sabes de lo que hablamos, a lo mejor llegas un poco tarde, pero desde el comienzo se tiene que decidir cuando empiezas a hacer un juego, cómo te vas a mover. Y mira, es una tontería, pero yo estoy ahora mismo haciendo la versión 2 de esa habitación que hicimos para testear visores y hacerla compatible con Quest y lo primero que tuve que decidir es cómo narices te mueves. Y siempre tienes que estar pensando en si pongo Free Locomotion, que es movimiento libre, va a devolver el 50% de la gente. Habrá un 40% que esté muy agradecida y un 10% que haga que ya solo por eso no quiera acercarse. Pero si haces teletransporte, habrá un 40% que te vaya a la comisaría a denunciarte por, no sé. Entonces, es... Por cierto, Oscar, para hacerlo compatible con Quest, ¿vas a hacer una versión nativa para Quest o vas a utilizar WebVR? No, 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 no. Vamos a ser serios. Esto, esto... Has tocado orgullo, eh, Oscar, ahí. Chorradas, y ahora la gente dirá, ya está, pero cosas a mí como el Aluver, el RiftCat y tal, que tendrán su público... No, 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 a ver, a ver, a ver, no hablo de eso. El WebVR, la verdad es que... El WebVR a través de Firefox o... No, no, a través del navegador nativo de Quest. Si tú abres algún juego de WebVR, la verdad es que hay algunos que van muy bien, eh. De hecho, hay un estilo Bitchaver, creo que era Moonrider, se llama, que si entras desde las Quest lo abres por dentro del navegador, es una pasada, eh. Bueno, a ver, WebVR, el problema está en que yo no lo controlo tanto, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer es... A ver, eso... Por eso preguntaba. Claro. O sea, yo lo voy a hacer así, en plan chapú, como hago todas las cosas, un río a la muerte y... Yo he hecho algún pinito con Unity, con WebVR, y a ver, no está fino del todo, pero para cositas como esta, a lo mejor podría ir. Pero, sí, es un estándar que yo espero que desarrollen bastante, porque eso tiene muchas posibilidades. O sea, el hecho de que para juegos, precisamente, tipo Bitchaver o lo que sea, que simplemente te metas en la URL que toca y ahí tienes el juego de una... Y, además, de hecho, hay gente española con la voz cantante allí, o sea, hay gente muy buena. Entonces, sí, pero bueno, ya te digo, que es que yo quería hacerlo, quería aprender nativo, pero bueno, que esto no, que ha sido un paréntesis que quería comentar, de cuando enciendes o abres un programa y dices, se me ha ocurrido un juego. Lo primero, 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 antes que la narrativa, antes que todo es, ¿me puedo mover o no me puedo mover? Y entonces ahí es, a raíz de ahí, supongo que salió el Blue and Truth de, oye, y si hacemos un juego que no sea de movimiento libre ni teletransporte, sino que sea hotspot, y yo creo que a raíz de ahí, pues, tiraron para adelante y a ver, seguramente les haya salido un juegazo porque Sony mete pasta, calidad, jugabilidad y no se anda con tonterías. Y doblaje al castellano y doblaje al castellano, claro, o sea, es gente que se toma esto muy en serio, mucho más que otras marcas porque además se lo pueden permitir. Entonces, bueno. Y bueno, han confirmado también que habrá DLC gratuito que de momento parece que será para el modo desafío o una nueva dificultad y una forma de empezar el juego de nuevo que ya veremos en qué consiste. Y nada, esto en cuanto a PlayStation VR. Luego también, pues, simplemente antes de saltar ya al tema principal, al gran tema, sí. Comentaros que, bueno, hace poco Palmer Lucky en una entrevista confirmó que fue despedido por Facebook, o sea, que no se fue él porque hasta ahora no habían compartido, digamos, el motivo. Y bueno, esto es la historia esta que Oscar, tú fuiste precisamente el que hizo el artículo en su momento, que aquel de la noche que Palme la ardió. Es que hay que ser medio, a ver, yo le tengo muchísimo respeto y creo que es lo mejor que le ha pasado a la realidad virtual moderna, que este tío luchara por ella y se encerrara ahí en el camioneto ese que tenía en frente de casa de sus padres. pero tienes que ser un hombre de negocios si quieres meterte en los negocios y cuando estás dentro de una empresa tienes que comportarte como de ti se espera porque si no, ¿cómo os diría? Puedes ser un tío extravagante pero un tío extravagante se lo tiene que ganar. O sea, Steve Jobs era un tío extravagante pero no le tosía ni Dios. El Zuckerberg es un tío extravagante pero no le tosé ni San Pedro. Este hombre pues Palmer era un don nadie y entonces hacer esas cosas que hizo de apoyar a Donald Trump aunque sea con una mierda de dinero aunque sea para unos tablones que querían aponer pero queda en un contexto horroroso dentro de lo que era el Facebook y lo que quiere que sea el Facebook de Zuckerberg. Bastante tiene el tío con lo que con todas esas denuncias que se le meten en Estados Unidos por la privacidad de los usuarios como para encima tener que lidiar con gente que apoya a un partido o a una persona política que genera tanta controversia como Donald Trump. Entonces, bueno, el tío me tiene... A ver, es que cuando eres un cabecilla de pública de cualquier cosa muchas veces es mejor cerrar la boca. O sea, tú puedes ser lo que quieras y puedes pensar lo que quieras pero si lo que quieres es mirar por el bien de tu empresa tienes que saber cuándo poder cerrar la boca o cuándo esconderte un poquito más. A ver, el tío es verdad que le hicieron... No es una encerrona pero el tío quedó con un periodista, habló del tema y aquí entramos porque además como trabajo en medio de comunicación entramos en lo que es el secreto profesional. Si a ti alguien, tú le puedes preguntar a alguien una pregunta y si él te dice mira, esto es off the record, es off the record. Digamos que hay una ley tácita ahí de no contar absolutamente nada porque va incluso no solo en la ética que tengas sino que va en tu propia credibilidad como periodista. Si tú vas soltando todas las porquerías que te van contando por ahí pues al final es que te peguen un tiro en una esquina o nunca más te vuelvan a hablar. Entonces, este hombre en particular que soltó todo dice que es que Palmer en ningún momento le dijo que eso era off the record. Y Palmer en el libro él cuenta ahí y luego lo ha contado también por ahí que él está casi seguro que estaba hablando off the record. Pero no se dijo en ningún momento esto no debería contarse. Entonces el otro tío pues hizo un artículo y lo puso. Y bueno, al final como todo el mundo... Sí, o sea que bueno. Igual fue un poco a malas el periodista, ¿no? Pero también es verdad que es lo que digo que Palmer siendo ya la cabeza de imagen que era de la empresa porque aunque a lo mejor ya no desarrollase tanto hiciese tanto pero era la imagen visible de Oculus ese tipo de cosas ya digo yo creo que mejor prevenir que curar como se suele decir. Pues sí, pues si hubiera apoyado el nómate es gatitos ¿no? Pues seguramente seguiría la empresa. Ahora si apoyas a un tío como Donald Trump puede pasar cualquier cosa y le pasó. Queda feo, la verdad que queda feo que se oriente o sea que muestren así su orientación política y más personas de este calibre, ¿no? Pero ¿creéis que realmente es el motivo? O sea, ¿un motivo suficiente para despedir a una persona pues que es que ha creado Oculus ¿no? De la nada y una persona con sus conocimientos y que puede aportar tanto a a un producto en este caso a Oculus ¿creéis que es motivo suficiente? ¿o suena más a que te hemos comprado tu compañía hemos comprado tu producto y ahora ya te echamos a ti directamente? Yo creo que es un poco la mezcla de ambas porque esto ha pasado ya en muchos sitios no es el primer caso de este estilo y yo creo que es un poco mezcla de ambas a ver, sí que es verdad que en ese momento si tú te veías la tormenta de mierda que se le vino encima en internet a este hombre sí que es verdad que no puedes mantener eso como cabeza visible de tu empresa bien no te va a hacer desde luego entonces no sé no sé hasta qué punto qué alcance podía tener eso pero desde luego bueno no era así que seguro que no fue una decisión de que Zuckerberg yo creo que Zuckerberg no estaba esperando que pasase algo así para echarlo aunque quién sabe con su historial pero no tampoco lo veo tan descabellado no sé yo creo que sí o sea yo creo que que hay muchas formas de apartar a gente de las compañías y Palmer era un activo de la compañía de hecho tenía muchas acciones y y quitárselo de en medio para mí no tenía no tenía mucho mucho de 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 bueno ¿no? o sea era era además generar una controversia que no yo creo que si eso se hubiera capeado de alguna manera la realidad virtual que tenemos ahora sería otra forma estoy convencido y pongo la mano en el fuego de que las RIF no estarían con Lenovo o sea Oculus no se habría ido con Lenovo estoy convencido además como mínimo habría ajuste y peden todos los visores de Oculus sí 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 o sea como mínimo o sea hubiera acabado yéndose con Iribe bueno pero pero a lo mejor Iribe ya fue la gota que comó el vaso ¿no? es verdad que ha habido un artículo que sí que lo leía el otro día que hablaba de de debería lo escribió de Crunch que es la la empresa esta americana el medio de comunicación que habla sobre empresas que se hacía la pregunta ¿debería matar Oculus el mundo del PC y dedicarse exclusivamente a Quest el artículo estaba muy bien organizado o sea si sabía sabían de lo que hablaban a nivel profesional porque no puedes tener dos equipos distintos trabajando en dos cosas distintas con lo pequeño que es Oculus ahora mismo y además la visión de Facebook jamás va a estar con el PC jamás entonces bueno es algo más que puede ayudar a entender el contexto en el cual se movía Palmer en su momento por el cual se fue Iribe los movimientos que están tomando de cuidar mucho a Quest y dejar un poco la mano de Dios que es lo mismo que vendérsela a Lenovo el Rift bueno no sé es ese contexto divertido para los que nos gusta y que un auténtico latazo para quienes nos gusta así que yo me callo ya del tema bueno antes de entrar en el tema simplemente comentar aprovechar porque es verdad que la semana pasada se nos pasó o la otra ya ni me acuerdo el tema de bueno una iniciativa nuestra lo de Rock Gaming que bueno está liderando aquí sellos CPR que hay que dar la exclusiva de que la música la he hecho con Dreams que eso toma ya es que no no podía ser de otra manera y ojo eh ojo estoy desarrollando también ahí para cuando salga la hipotética versión VR de Dreams un tipo de sala virtual como la que podéis encontrar para para la Rift y la que está desarrollando ahora Oscar para las Cuest así que a ver cómo queda sí señor ahí va para medir el fuego a tope sí sobre todo para los futuros visores que vayan saliendo pues que se pueda comprobar ahí y bueno y también comentar que si estáis en Barcelona o vais a Barcelona el arcade VR Play BCN ofrece un descuento permanente para los usuarios de real o virtual o sea que ya sabéis con ser usuario virtual pues podéis jugar con un descuento a ver esta noticia está muy bien y muchas gracias por hacernos pero espera porque es que hemos pasado muy rápido por ese momentazo de Rob Gaming o sea de verdad quiero dejarlo quiero ponerlo de manifiesto porque es algo que hacía mucho tiempo que no se veía en Rob gameplays profesionales currados con reflexiones importantes yo creo que todos vosotros si nos estáis escuchando deberíais echarle un ojo porque no son tan largos como los ladrillos que hacemos de podcast entonces son bastante manejables y sobre todo en la medida que podáis recibir el feedback contarnos contarnos de estamos haciéndolo bien queréis que sean más largos más cortos no sé o sea vosotros tenéis la palabra porque es algo que que se yo lo hace con mucho cariño y bueno tenemos que saber vuestras opiniones también que esto no sea tan unireccional como suele ser en los medios de comunicación sí sobre todo la idea perdona Manu la idea la idea es esa de ir subiendo pues un contenido algo diferente a lo que encontramos en la comunidad y que tampoco sea tan pastoso o sea algo que lo puedas consumir rápidamente y a otra cosa de momento el feedback que estamos recibiendo por parte de los usuarios es bastante positivo y como dice Oscar os animamos a que nos dejéis sugerencias dudas y cualquier cosa que os atenderemos en la medida de lo posible yo iba a decir que el formato la verdad es que me parece perfecto porque es una manera genial de descubrir juegos los enseñas en un momento es una forma muy rápida de hacerte una idea general de un juego está bastante bien genial pues si queréis sacamos el gran temazo de esta semana ese tema que va a llevar y va a tener consecuencias está teniendo ya consecuencias de hecho metemos músicas y os contamos con esto bueno pues por una vez y sin que sirva de precedente y es un tema que a mí no me toca tanto tanto como otros en la realidad virtual y por eso voy a dejar que lo presente Ramón y que se esplaye a gusto y que dé lo que tenga que dar cuéntanos bueno pues a ver en relación por ejemplo a lo que decíamos antes de Palmer Lucky esa entrevista que le hicieron fue en la Collision un evento en el que estuvo presente Dominic Majinson que es el vicepresidente de investigación y desarrollo de Sony que ya había hablado en otras ocasiones del visor Playstation VR que tenemos ahora mismo en casa y en este caso ofreció un avance de lo que espera para el futuro de la red virtual que no quiere decir que todo esto va a llegar en Playstation VR 2 entonces pues ofreció habló de una serie de características que es el que claves para que esto crezca para llegar a más gente y también un poco lo que él espera que se consiga y lo que él espera que se consiga puede ser que sea lo que ya tengan ahí y que estén preparando para sacar con Playstation 5 aunque según hablaba luego en una entrevista ese visor Playstation VR 2 no llegará o bueno no tiene por qué llegar el mismo día de lanzamiento que la consola entonces pues bueno iremos analizando todas estas características y para poneros un poco en situación bueno habla de que habrá que habrá que aumentar la resolución espera un segundo Ramón para que vosotros porque has hecho una introducción muy interesante muy como somos en ROP o sea reflexiva pero a lo mejor la gente está ansiosa entonces yo te propongo tienes los datos en la cabeza ¿no? tienes los datos que ha dicho vale pues pongo música bajo la música y tú solo dices los tres datos subimos música que la gente se espante que la gente se abrace que llore y empezamos a discutirla ¿de acuerdo? yo pongo música tú solo dices esas tres cosas que tienes que decir bajamos y subimos música mientras la gente se revoluciona y ahora seguimos doble de resolución foz de 120 grados soporte de pantallas con HDR inalámbrico aunque opcional seguimiento ocular es lo que él cree que es clave aunque no sabemos si llegará y luego puedes impulsar los contenidos a Sanku vale bueno ha sido ha sido ha sido ha sido un intento ha sido un intento en el próximo conseguiremos que Ramón le ponga un poquito más de fusividad ponle voz de teletienda ponle voz de teletienda igual tenéis que poner una musiquita esta de teletienda de fondo yo me imaginaba es que todo es 120 ahí está y no una ni dos ni tres sino 5K eso es todo esto parece una broma pero viene en relación a otras reviews que he estado leyendo de medios de comunicación más generalistas y hoy ha salido una que hacen una historia de venderte la VR de una manera como lo digo no aburrida pero pero sí que eso es primero hablo de los contras le doy 7000 vueltas y tal y luego a lo mejor termino siendo un poquito optimista ¿no? sabéis que en Real o Virtual queremos moveros de la silla y queremos trasladaros todo el hype que nos da a nosotros leer ciertas cosas y tener en las manos ciertas cosas y bueno me parecía me parecía una broma así entre nosotros el que vendáis ahora dilo más tranquilo sin presión ninguna de lo que estábamos hablando de lo que cómo piensa Sony ver el futuro a más o menos corto plazo que es la idea de esto si no pues como decía esos factores son los que le espera así más más a corto plazo digamos lo que le espera futuro es eso doblar la resolución o sea ofrecer una mayor nitidez una claridad aumentar el FOB hasta 120 grados es lo que le espera vale lógicamente pues si viniera más pues todos estaríamos encantados y ofrecer HDR que al final es pues esta tecnología que es el contraste dinámico que hace que sea más real pues la luz y bueno ya lo sabéis si tenéis alguna tele con esta característica y a raíz de esto aparte de de lo que os hablo de lo que tiene que ver más con la pantalla también habla de la transmisión o sea de quitar los cables pero aquí le preguntan de si si bueno si será algo que vendrá de serie o será un visor modular en el que le puedan meter y aquí deja claro que más que un visor modular lo que ellos tienen en mente es que haya pues dos versiones imaginaros una con cable y otra sin cable pues entiendo que más cara y aquí pues ya tenían ellos patentes con con Wigic de 60 gigahercios para el tema del inalámbrico y luego otra de las piezas clave que como decíamos es el seguimiento ocular que aparte de mejorar en la interacción pues suponer que puedes mirar claramente a un avatar y que sepa que le estás haciendo pues el contacto visual a los ojos o que le estás mirando otra parte del cuerpo y luego también el renderizado fobiter que puede mejorar el rendimiento y todo esto es un poco pues lo que él cree que va a hacer que haya una mayor adopción y como decía antes sin olvidarnos de los contenidos que para ellos ya lo comentan que están impulsando han llegado ya grandes juegos como puede ser Astro Bot y ellos siguen ahí como este primer digamos triple A que es Blue and Truth porque han dedicado una gran cantidad de recursos desde London Studio y también hablan de los 4,2 millones de unidades de Playstation VR que han vendido así que bueno no sé cómo veis vosotros que ellos esperen 120 grados de fob el doble resolución y SHDR ha habido mucha controversia con las declaraciones no olvidemos que este hombre es vicepresidente de I más D de Sony o sea que es una persona que de verdad es una voz autorizada para hablar de estos temas pero ha habido mucha controversia porque a priori cuando dejaba caer todas estas características la gente interpretaba que estaba hablando concretamente de Playstation VR 2 pero si te pones a matizar un poco las declaraciones se está hablando de la siguiente generación de visores que como el comanda pues una compañía en este caso Sony pues seguramente la gente lo más normal del mundo es que esperara que estuviera hablando de Playstation VR 2 que es verdad que si salieran de inicio con Playstation 5 pues nos podríamos llevar las manos a la cabeza pero como nos están comentando que van a esperar un poco van a aguantar Playstation VR original en Playstation 5 pues tampoco es tan descabellado pensar que quizá no todos los parámetros de los que se están hablando pero muchos de estos parámetros que lleguen en las hipotéticas Playstation VR 2 Yo vamos coincido coincido bastante a ver de primeras ya el hecho de esperar me parece una idea bastante acertada primero porque el visor actual está bastante más barato es uno de los más baratos del mercado por cosa de 200 euros luego porque los usuarios que ya tienes que lo han comprado 200 euros en los Days of Play que es la oferta que han anunciado a ver el visor pelado creo que sí que lo puedes encontrar por 200 euros son 300 euros el paquete básico el pack no pero el pack con juegos y cámara y tal pero creo que el visor solo pelado lo puedes encontrar por 200 o 250 lo estuve mirando hace poco para un amigo aquí en España lo que es bueno los paquetes oficiales son esos ya luego que lo puedas comprar por ahí bueno quitando cosas sigue siendo uno de los visores más baratos que hay en el mercado y lo que decía y luego aparte tienes ya una comunidad de 4,2 millones de usuarios que hace 3 años que se han comprado el visor entiendo que a lo mejor le quieren dar un poco de ciclo parecido al de una consola que suelen ser 4, 5, 6 años y es que tiene todo el sentido porque no solo vas a aprovechar más el visor que todavía puede tener su potencial sino que además vas a dar tiempo como decía para bueno para que lleguen a algunas de esas cualidades que han comentado aunque yo personalmente lo veo bastante difícil ya no porque puedan o no puedan hacerlo sino porque puedan meterlo a un precio coherente porque con todo eso si meten ahora mismo todo eso te va a costar el visor el doble que la consola y estamos hablando de una consola que todavía no ha salido entonces sea lo que sea que hagan no puede valer más que la propia consola o algo parecido a las quests pues a ver yo si sacan si sacan una PSVR así me compro 3 3 y me quedo corto o sea es imposible pero completamente imposible que cuando vives en este mundo virtual y sabemos de lo que hablamos alguien se descuelgue con estas sobradas ¿no? está claro que todo el mundo habla de ello porque todo el mundo como fabricante otros fabricantes han hablado de ello y si no recordar el hype que teníamos con Index las cosas de las patentes que han estado hablando y todo y luego al final sale con unas características muy comedidas un poco vale pues más de lo que hay ahora pero un poquito comedidas entonces de lo que le está hablando de doblar doblar resolución doblar resolución quiere pero quiere decir que doblas resolución pero también vas a doblar las exigencias que vas a tener para la consola de nada me vale hacer una consola nueva pero eso también se supone que estaría el fobate a rendering pero que sí yo estoy impactando pero el fobate a rendering si no lo haces bien mira como canta el rendering que hace que hace las quest ¿no? no pero a ver ten en cuenta que con el seguimiento de ojos eso no te vas a enterar dejarme decir una cosa Ramón tú y yo hemos probado tú y yo hemos probado el fobate a rendering en Alemania había maneras de notarlo había maneras de hecho en el artículo último que hice si mirabas por el rabillo y tal buscándolo claro o sea a ver que estamos hablando de cosas que no van a ser te lo digo porque este visor las PSVR son el visor por excelencia de la del público en general ¿vale? gente que no tiene ni maldita idea de lo que es la realidad virtual se ha comprado las PSVR y sigue sin tener maldita idea de la que es la realidad virtual porque juega y esto de maldita idea no lo digo como un insulto si lo digo como que no hay una necesidad los que compramos otras gafas las compramos porque sabemos de ello nos encanta y luego nos gusta hablar con los demás el que compra PSVR lo compra para jugar punto ya está entonces ese tipo de jugadores yo creo que no no están preparados todavía para todas estas cosas que van a estar llegando que van a llegar y contarles lo que va a llegar no sé si estirán una piedra contra el tejado de las propias de las propias PSVR que están ahora o sea si tú le dices a la gente que es un poco con lo de los coches eléctricos no comprar ahora porque lo que viene es espectacular bueno pero como que lo que viene es espectacular tendré que comprarlo ahora ¿no? porque los juegos tendrán que salir ahora porque porque vete tú a saber cuando sale eso pasa ya no solo con PlayStation VR ahora mismo ya con las jueces he visto gente que dice no yo las jueces están genial es verdad pero me voy a esperar a que saquen las jueces dos porque tendrán mejor resolución tendrán más potencia mejores gráficos sí pero eso lo puede decir un periodista ¿vale? pero no lo puede decir el director de una compañía que te está vendiendo las PSVR porque si te dice las PSVR tú con qué cara de tonto te vas si te compres ahora por 200 euros las PSVR si dices joe si me espero me espero porque aquí nadie sabemos de lo que está hablando de tiempos pero bueno me espero seis meses y me puedo conseguir unas que son el triple no el doble ya el triple de mejor porque ya no es solo la imagen sino que es seguimiento ocular sino que es un FOB del copón sino que son wireless pero están descabellados están descabellados obviando la resolución que el doble me parece una salvajada hoy en día veremos a ver cuando salgan la resolución que tiene pero más resolución más resolución tendrán seguro pero 120 grados de FOB es tan exagerado pensar que tenga 120 grados de FOB o HDR yo creo que no es tan exagerado HDR sí más teniendo en cuenta de que que Playstation 5 va a ser una consola que va a salir completamente diseñada para para soportar las hipotéticas Playstation VR 2 durante muchísimo tiempo o sea que yo no sé hasta qué punto están descabellados a ver yo lo que he dicho a mí me parece descabellado por una única razón el precio o sea es imposible que tú generes un visor en el próximo año dos años con esas características y que el precio no se te vaya algo parecido a las Valve Index o sea más de 1000 euros es que será el doble de la consola ten en cuenta que Sony trabaja para un mercado masificado no puedes decirle a la gente gástate este dineral en esas gafas claro pues eso eso es lo que hablábamos es un periférico para la consola tener en cuenta que el doble de resolución si tomamos como base la Playstation actual que tiene 1920x1080 una pantalla y son 900 es lo que me parecía salvaje no no pero lo que quiero decir que si duplicas la resolución actual tendrías una resolución como la de HP Reverb ¿vale? del visor actual que tampoco es tan descabellado o sea de hecho ya está HP Reverb ahí si yo le digo técnicamente no me parece descabellado poder hacer un visor así a día de hoy pero es lo que digo a día de hoy o dentro de uno o dos años pero el precio o sea es imposible que eso lo vendan mira tú dedícate si eres Sony dedícate a cambiar los manditos que tiene por unos de verdad cambia haz haz un tracking de verdad a escala de habitación permite a la gente que se mueva que luego ya decidirá quién se quiera mover y no y mejora en algo si puedes la resolución y déjate de líos porque sí porque el wireless funciona muy bien pero necesitas una tarjeta el WifiWi con 60 GHz pagar la licencia que vale una pasta de Intel necesita un hardware interno porque los 60 Hz no salen porque porque así le metes un pincho de USB y funciona no necesita una tarjeta con su antena dedícate a corregir y sacar un PSVR 2.0 con un poquito de mejora corrigiendo esas cosas que al final es una mejora enorme para la gente que estáis acostumbrados a PSVR y ya está y déjate de anuncios de estos al sol los brindis al sol pues pero si esto ni siquiera index al precio que lo decía Manu a ese precio quién va a comprar unas gafas a ese precio otra cosa es que te tires a la piscina metas una inversión de miles de millones y vendas las gafas perdiendo 500-600 dólares de coste bueno pues es tirarse a arruinarse no es la primera vez que lo hace Sony hombre perdiendo tanto dinero si en PlayStation 3 perdían dinero pero pero perderían estamos hablando de que creo que con PlayStation 3 creo que no le salía a cuentas la PlayStation 3 cada cada consola que estaba en el mercado con el precio original no le salía a cuentas pero es que tienes que bajar Sony puede jugar esa baja claro por eso no me parece tan descabellado porque Sony abarca muchos frentes y es que está metido en muchos frentes estamos hablando de tecnología punta en muchísimos frentes VR claramente es uno de ellos también no es tan descabellado yo es que sinceramente no lo veo tan descabellado de aquí a 3 años si me dices que va a salir este visor mañana pues te digo a este hombre cambiarle la medicación porque no tiene nada de sentido de lo que está hablando pero de aquí a 3 años seguramente estamos de acuerdo que quizás todas las cosas que se está hablando pues suenan un poco a chiste pero muchas de estas cosas seguramente las veremos estoy convencido es que es lo que habláis no sabemos si son años a ver es que esto ya es un poco hacer elucubraciones pero aún así ya digo o sea Sony tiene esa baza que sí puede permitirse palmar pasta con un nuevo lanzamiento de un hardware pero tanto lo dudo mucho o sea porque ya no estamos hablando de que no ganen o que estén perdiendo 50 100 es que si meten todo eso o gran parte de lo que han comentado yo creo que van a palmar mucha mucha pasta y eso no creo que vayan a hacer una apuesta tan gorda no es lo que te quería decir que por ahí habrá que ver como va el tema porque supuestamente si la consola es para el año que viene y ya por lo que dan a entender y por el tema de la compatibilidad del visor actual no va a estar de salida pues como mínimo ya este visor nuevo sería o a finales del año que viene o al siguiente entonces pues como decís vosotros hay tiempo ahí de que de que baje quizá el precio de estas tecnologías del gran ámbrico del seguimiento ocular todo esto y al final llega ahí pero que no sabemos realmente son son cosas que él ve para el futuro y que bueno que nosotros también vemos yo creo que el seguimiento ocular es una pieza clave para futuros visores ojalá de verdad pero es que esto llevamos hablando de ello desde hace desde hace años o sea es que ya son tres años diciendo cuando narices vais a meter el seguimiento ocular a mí me recuerda al tema de las de las nuevas baterías estas nunca llegan sí sí el grafeno todo hasta mis calzoncillos iban a estar hechos de grafeno no iban a pesar no se iban a manchar vamos a tener todo de grafeno va a ser todo mucho mejor la ciencia la ciencia vale una pasta hay una inversión tremenda luego hay unos márgenes horrorosos de tecnología un retorno de inversión que todavía no se puede justificar entonces si yo a ver no es porque rebajar el hype pero es genial y ojalá que fuera así pero cuando vives en esto y sabes de lo que hablas los precios ajustados de una consola que pueden estar entre 300 y 500 euros si te pasas de eso para un dispositivo más te conviertes en un nicho que es justo lo que Sony ha democratizado con su precio y con un dispositivo apto para la mayoría de las personas con juegos de un abanico enorme muy bien cuidados ha estado abriendo camino y ha sido el cortayelos el rompehielos este de de la realidad virtual si ahora se dedica a copiar lo que hace el mundo del PC que el mundo del PC y los que vivimos en el mundo del PC somos los ibaritas somos los de a mi mira no me des una pantalla de menos de tal y un subpixel y un tal y un cual creo que estaría luchando en una liga que no podría llegar nunca a ganar porque no vas a poder ganar a un tío con una 2080 con 2000 euros para comprarse el visor entonces quédate en algo un poco más relajado que se lo pueda comprar mira un amigo de mi hijo tiene el visor y tienen 12 años bueno pues ese es el mercado que cuando vaya creciendo poco a poco hará bestial la realidad virtual entonces yo creo que deberías mantenerte en esa zona de confort yo opino igual pero bueno como decías tú también antes el simple hecho de que alguien oficial un trabajador oficial de Sony esté hablando de estos términos oye ya es un avance eso sí que es verdad oye que da gusto saber que por lo menos están mirando todas las posibilidades pero ahora habrá que poner también los pies en el suelo pero es que no hay que olvidar que Playstation VR va a ser completamente compatible con Playstation 5 es que no entiendo porque no pueden convivir los dos visores a la vez como vemos en PC en PC vemos una persona jugando con la CV1 y ahora podemos ver personas jugando con la Sokru Reefese igualmente yo creo que por ahí van los tiros de igual manera en Playstation 4 hay personas que pueden jugar con su Playstation 4 Pro con una televisión a 4K con un HDR de escándalo y personas con una Playstation 4 un poquito más limitado yo creo que no es tan raro igual las diferencias si de verdad sacan el visor con todas esas cosas igual las diferencias entre un visor y otro son tan grandes que rompes el estándar que es esto que llevamos hablando tiempo que igual rompes el estándar que tengan para desarrollar y al final acabes siendo contraproducente para crear juego y al final tengas que hacer a los desarrolladores elegir entre voy a soportar la primera versión de Playstation VR o la segunda eso es lo que siempre hemos hablado cuando sacas algo nuevo y sobre todo cuando hablas de resoluciones tan gigantes y de opciones como el Fobacter Rendering si tú haces Fobacter Rendering y renderizas selectivamente solo donde el usuario está mirando vas a poder pegarle un salto de calidad bestial si no tienes Fobacter Rendering no solo vas a poder ver el juego a menor resolución por las pantallas sino a mucha menor resolución porque tienes que hacer el renderizado de toda la pantalla entera entonces al final eso va a ser pues como dice Manu muy contraproducente para dos versiones tan 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 exageradamente distintas partiendo de la misma de la misma consola porque bueno entre Playstation y Playstation 4 Pro no hay no es una noche y el día ¿no? es una mejora pero no es otra consola entonces al final y tampoco otro visor o sea lo que cambias es la potencia de la consola que ya de por sí limitamos un poquito las posibilidades del visor en este caso es al revés yo eso te lo compraría Oscar si no estuviéramos viendo como estamos viendo que podemos ver juegos que corren en un Snapdragon 835 el mismo juego que lo está jugando un usuario a nivel jugabilidad ojo no a nivel gráfico vale vale a nivel jugabilidad pero con el trabajo con una 2080 sí claro y estamos hablando de Sony que lleva en la industria desde el año 95 exclusivamente sacando juegos y optimizando juegos si Facebook lo ha conseguido ¿por qué no lo va a poder conseguir Sony? hombre no estamos hablando de las mismas diferencias vamos a ver Quest no deja de ser un visor más o menos con las mismas posibilidades que un Rift solo que con menor potencia ya no hablamos solo de potencia estamos hablando como decía Oscar que tienes que implementar la resolución ya no es parecida es mucho mayor si la doblan ya es el doble yo creo que son bastante diferencias más luego si cambian los mandos eso cambiaría bastante el estándar que tiene Sony es un poco lo que pasó con Nintendo cuando hizo la 3DS y luego hizo la New 3DS ¿qué pasó? al final le tuvo que decir a los desarrolladores oye mire si quieres utilizar toda la potencia de esta nueva consola solo vas a poder lanzar el juego para esta y no para las otras y que ha pasado que al final se han quedado dos o tres exclusivos de New 3DS y el resto han salido para todos para todas las versiones de 3DS porque es que si no perdían mercado pero hace un par de años os dicen a vosotros el Robo Recall por ejemplo sin ir más lejos os dicen hace dos años Robo Recall va a salir en un Snapdragon 835 con un visor de realidad virtual nos llevamos las manos a la cabeza Matiza pero Matiza es un poco truñete o sea yo te digo la a ver la versión tú te pones las gafas con el Robo Recall y sí los que nosotros los que hemos jugado recuerdas cómo es el juego en PC cuando le metes mucho y tienes el mismo aire el mismo ambiente vale vale ahora acércate a un coche en Robo Recall de Quest y mira las pegatinas de las carreteras y mira cómo están hechos los el renderizado dices madre mía o sea a mí a mí eso no me molesta tanto porque al final si te pones a jugar todas esas cosas son un poco secundarias pero yo iba más por el estilo de que ya no se trata de que no puedas hacerlo sino del trabajo extra que vas a suponer y que igual ya no es tan sencillo como portar un juego de Rift a Quest donde bajas a lo mejor los gráficos recortas texturas tal y igual y al final haciendo solo eso ya a lo mejor te acaba entrando sino que a lo mejor el cambio es muy muy grande y de hecho ya en algunos juegos en Quest ya hemos visto que el cambio el simple hecho de tener un libre movimiento hacía que el juego fuese tan distinto que algunos desarrolladores han dicho mirad no podemos poner crossbuy porque es que el trabajo que le hemos echado a esto ha sido muy grande como ha sido el caso de Superhot entonces te puedes encontrar con esa de que no pueden hacer un juego para las dos versiones a la vez y decir no mira este es el mismo trabajo y con el mismo trabajo hacemos los dos y ya está sino que ese cambio puede suponer algo vamos un desarrollo extra bestial que muchos desarrolladores no van a poder asumir claro y ahí ya pasa con lo que hablabas de Playstation 4 y Playstation 4 Pro que no todos los juegos de VR por ejemplo salen con con su parche para Pro que mejore lo que sea lo que sea las texturas y ahí yo creo que a pesar de que es un cambio relativamente sencillo si no que quiero decir que la Playstation 5 creo que abre la puerta a rejugar a muchos juegos si hacen que que ya de por si de alguna manera se vean mejor que la aplique Super Sampling le va a dar una nueva juventud a la Playstation 4 estoy seguro que nos sorprenderá coger el visor que estamos tan acostumbrados y ver un juego que ya no hemos pasado y decir joder que aquí está jugando como se veía porque ya sabes que juegos que bueno que no todos se ven tan nítidos ya cada desarrollador pues logra una mejor calidad y en el tema de los controladores y del tracking también tiene unas palabras aquí Mineson que bueno que es consciente de las carencias de lo que tienen los controladores actuales y habla que en un futuro lo reemplazarán o sea que bueno que suponemos que cuando llegue esa generación nueva pues los cambiaron y lo que habláis de Quest aquí también ellos hablan de que de que aplauden esta iniciativa de Oculus de algo móvil pero comenta que ellos no cree que vayan a tomar un camino similar camino similar de pues eso de hacer algo stand alone digamos vamos si tienen la consola lo normal es que el visor sea para la consola pues no descartes aunque bueno exactamente tienen Vita claro te voy a decir una PSP pues dentro de 5 años te sacan una versión que seguramente dentro de 5 años poder conseguir una versión de la PSVR actual móvil sería posible mover los juegos dentro de 5 años que está moviendo la PSVR ahora una PS4 a lo mejor ya llegas y lo metes en un yo creo que de hecho antes incluso pues antes si al paso que lanzan las cosas no lo veo eso tan pues imagínate una PS una Vita VR y todo el mundo feliz o sea yo eso veo que son cosas el problema con eso es como ha tratado Sony la Vita entonces no sé yo si se van a atrever de nuevo con el terreno portátil relativamente pronto ojalá ojalá porque yo siempre he disfrutado de las portátiles y PSP y Playstation Vita sobre todo mucho también pues ya somos ya somos dos o sea que que bueno nunca nunca sabrás los designios de esta gente pero bueno a mí me parece de nuevo un poco un poco sobrada tiene que hacer algo porque está claro que a nivel de mercado tú como marca tienes que posicionarte también dentro del futuro y estás viendo que en la realidad virtual todo el mundo está haciendo muchas cosas ilusionantes con el hardware y Playstation pues tiene así desde hace tres años y no ha sacado absolutamente nada y no se sabe todavía cuando lo va a sacar entonces sí que necesita un revulsivo vale esto es un esto es un revulsivo yo estoy deseando pero bueno para poner un contrapunto yo creo que hay que alegrarse bastante de que Sony esté apostando tan fuerte por todo esto o sea de que de verdad se lo estén tomando todo tan en serio y que aunque esto que hayan dicho oye que si llega genial pero que aunque no llegase esas características tan pan panantes sigue siendo de celebrar que Sony que es una gran marca es la única quizá de esa envergadura esté apostando de esta forma por la realidad virtual hombre tú es que te has perdido los siete o seis primeros horas virtuales pero yo creo desde el primer momento siempre y además en realidad lo virtual lo hemos dejado por escrito muchas veces si hay alguien que es el motor de la VR esa es Sony tú vas a una feria ves la pasta salvaje que se dejan en los pabellones cosa que ni Oculus ni HTC ni Pimax ni nadie está haciendo con lo cual también por esa responsabilidad que tiene también hay un poquito más de exigencia de sois el escaparate para muchos medios de comunicación y para mucho público y para muchas ferias y para muchas tiendas de lo que es la realidad virtual entonces bueno por eso que hay veces que se le dan ciertos palos hay veces que somos más exigentes que con otra gente pero porque tienen todo el músculo detrás y bueno yo en esto sí que le voy a dar la zona a Hugo Asello si hay alguien capaz de hacerlo ahora mismo es solo Sony o sea ni Pimax eso sí es verdad con eso estoy totalmente de acuerdo pues veremos movimientos yo estaría encantado de que esto evolucionara y de que dentro de poco hubieran rumores como hizo Valve o como hizo Valve o sea Valve perdona que sacaran una foto sabes de un equipo por ahí enredado en cables que empezaran con el salseo a darnos un poco de que empecemos a mirar las imágenes eso es en negativo a ver que sale por ahí eso es ya hubo algo o sea bueno supuestamente de una presentación en la que mostraban el Playstation VR New se ve en la transparencia que la pusimos por el foro y en este caso hablaban de pantallas OLED con el HDR que ya se mencionaba hablaban de 5G que a lo mejor tiene que ver con el tema que hablábamos sin cables 5G 5G bueno 5G la foto pone 5G pero puede ser que sea 5G del Wi-Fi y lo que quiero decir eso que ya se hablaba por ahí incluso se comentaba en los logotipos aparecían palabras como Motion Clarity Pixel Contrast Booster X1 no sé qué de Dynamic y más cosas y Lenovo y ahí en una esquina Lenovo por cierto también es verdad que Sony quieta tampoco se ha estado estos años atrás porque patentes se han hecho muchas relacionadas con realidad virtual que si mandos Playstation Move 2.0 que si pues eso sistemas inalámbricos o sea patentado lo tienen ya prácticamente todo otra cosa es a ver de hecho la última patente apostaba también por las luces o sea que será un tema de cámaras también por lo más que nada pues eso precisamente es lo que me gustaría que se quitasen de encima que cojan un tracking inside out bueno pero si lo hacen y funciona bien pues yo que sí si lo hacen y funciona bien bien pero oye es que si te puedes quitar el hecho de meter cámaras por la habitación que ya que nadie nos malinterprende o sea funciona bien pero ya me entendemos hablamos de la precisión exactamente pero ya no solo eso sino la comodidad porque yo ya estoy acostumbrado en el inside out y de verdad espero no tener que volver a poner camaritas o sensores por la habitación no te preocupes que malinterpretar no es para malinterpretar siempre o sea que eso yo he tirado la toalla pero bueno yo lo único que le pido a Sony a día de hoy oye miércoles esto lo estaréis oyendo jueves es por favor podéis liberar ya el Resident Evil por favor por favor y Bordelandos yo tengo que decir que de la gente tres años llevamos tres años que sí que somos del PC que sí que nos miráis de reojo que sí que ha habido siempre una guerra declarada entre ambos pero nos estáis haciendo sufrir quizá un poco más de la cuenta no es no sé ese juego ese juego la verdad que libera ese libera Firewall libera Firewall no sé darnos estaría genial que llegara a Quest Firewall también dejarnos probar juegos porque miramos un juego en Playstation VR es estupendo y el paso a PC le ha sentado fenomenal también y quizá quizá lo de Resident Evil 7 vaya un poco más de la mano de Capcom porque tampoco han tenido o sea creo que en algún momento se lo plantearon con el remake del 2 y lo dejaron aparte quizá por ser más fieles al original pero no sé que igual con sus métricas han visto o bien no les ha merecido la pena o no lo sé espero que sí porque a mí me gustó mucho el trabajo justicioso pese a que estaba limitado en cuanto a cositas como que no soportasen los MOOC o cosas así pero el trabajo estaba bien hecho bueno pues ya Sora ya ha madurado ya han vendido cuatro millones y pico de visores no vas a vender millones más sobre todo cuando tu subceo o como sea el subdirector este que ha hablado se ha encargado de poner las cosas claras de no os compréis ningún PSVR porque vamos a empezar a sacar PSVR del copón dentro de muy poco bueno pues es el momento cuando lo rebajen a la mitad veremos que pasa también claro digo yo yo haría eso en este caso bueno pues nada una pregunta que os lanzo ya así de las últimas ya que ha sacado el tema de las guerras creéis que la siguiente generación entregará Microsoft con Xbox con un visor de VR que acordaros que lo iba a hacer si 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 pues yo creo que no yo creo que no porque para para Xbox cada vez me parece más el PC o sea por dentro las Xbox se han ido convirtiendo más al PC y ahora es más PC que Xbox al final Xbox para mí se puede convertir en una en una marca se puede convertir en una especie de sello en algo que englobe la parte gaming de un PC una Steam Machine algo que digas bueno tienes el último PC que te corre te podría correr Excel perfectamente pero te corre los últimos juegos que nosotros hayamos hecho entonces es meterse en una guerra que no sé si tiene el pulso económico por lo menos detrás con las ganas para hacerlo no sé pero bueno a lo mejor nos equivocamos yo pienso parecido a ti Oscar en ese sentido creo que no no se van a animar a sacar un visor pero ojalá y nos equivoquemos y saquen un visor que le ponga las cosas difíciles a Sony porque por mucho Valve Index por mucho Club Rift y tal es verdad que Sony está haciendo la carrera en solitario prácticamente porque son los que más están vendiendo son los que más están inyectando económicamente a la industria y Microsoft siempre ha sido como el archienemigo de Sony en ese sentido y daría en este sentido a los usuarios pues la opción o la posibilidad de tener pues un visor en cada ecosistema sí ahora solo falta que tenga uno o estaría muy bien que sacara uno SEGA el visor de SEGA ¿sabes? que vuelva que vuelvan al terreno de ojado que te saque SEGA SEGA tuvo su visor en su momento claro, claro nunca llegó a salir me acuerdo que lo anunciaron o sea que lleva a salir en un CES de hace mil años que lo dieron a probar a periodistas y me acuerdo que vi un documental que decían que mareaba vamos no sé si habéis visto cómo funcionaba pero básicamente eso era una pantalla normal con una una lupa que hacía que la vieses más grande y tenía una especie de joystick a la altura de la oreja que llevaba una varilla que se enganchaba con una pinza a tu hombro entonces cuando tú movías la cabeza la varilla que seguía pegada a tu hombro hacía que se moviese esa especie de joystick que había en tu oreja y con eso llevaban el tracking entre comillas pues nada pero fueron fueron pioneros o sea yo quiero que vuelva SEGA y el otro día anunciaron creo que hace dos días anunciaron que Unity compatibilidad con la Switch para VR con lo cual seguramente ahora empiecen a hacer cosillas a lo mejor para VR no sé si después de los machaques que le hemos dado todos a la Switch pero hay un juego que se anunció esta semana no lo hemos comentado antes pero que se basa en un anime que es Spice and World lo he leído que va a tener soporte de la VR pues eso ya veremos en qué imaginaros una guerra otra generación una guerra de oro de esa guerra de consolas de Nintendo ojalá porque Nintendo otra cosa no sé pero inventiva para sacarle partido a las cosas nuevas tiene y para rato o sea yo cuando creía que no podía haber algo nuevo una vez que han sacado la Switch ya la Switch como tal me sorprendió pero es que lo que hicieron con Zelda es una maravilla eso es una obra de arte pues sí señor a nivel jugable eso yo quizá por edad también que me pillo en mi juventud en la de jugar a todas estas cosas pero sí que he hecho en falta marcas por eso que Microsoft entre pues era un sería buena noticia lo que considero súper súper improbable para la pasta que vale yo espero espero que lo hagan que quiero ver un Halo VR que me gusta a título personal cállate la demo la demo aquella demo era no la demo aquella es para madre mía vaya sopladaitas yo no es que lo siento mucho pero pero que nos tomen el pelo a mí no me gusta y eso fue una toma disparar a Diana a Diana donde le haces una skin de Bob Esponja y es Bob Esponja tirando a Diana o sea es que no tenía con lo fácil que lo tienen a veces simplemente te hacen un buen mod del Halo 3 por ejemplo del primer Halo el Anniversary Edition o alguna cosa de estas te hacen un buen mod y venden a patadas bueno pero eso es lo que nosotros creemos y eso es otra vez por ir terminando pero es la reflexión final de siempre que nosotros vivimos en esto vosotros que nos estáis escuchando rovianos parece que somos un ecosistema enorme y luego solo falta salir a la calle hablas con el vecino y te dice ¿cómo? ¿qué? a eso que si me he probado unas de cartón pero no veas tú el mareo quiero decir que nos queda todavía una generación dos generaciones de hardware hasta que la gente pierda el miedo yo estoy también un poco hasta la nariz de ponerle visores a la gente y que el colega se acerque y le empiece a meter el dedo en el oído no me ves no me ves pero pues no te ves un normal claro que no te ve pero no sé eso falta falta un poco de normalidad y cuando lleguemos a la normalidad ya habremos conseguido el 90% y Sony es el único de momento que yo creo que está haciendo por llegar a la normalidad así que yo me quito el sombrero bueno ahí voy a poner la puntillita que Oculus puede pegar también la campanada con esto pero sí desde luego como compañía ahora mismo Sony genial pues si queréis vamos vamos despidiendo por aquí y ahí está la musiquita de despedida las llanuras virtuales que cabalgamos todas las semanas en la hora virtual junto a lo más granado del foro y nada por mi parte yo soy Oscar Nob2211 muchísimas gracias por estar ahí un día más nos vemos la semana que viene con otra ronda de grandes noticiones en el mundo de la VR y nada un abrazo un abrazo a todos pues nada por mi parte igualmente nos acercamos al E3 la semana que viene es posible que sea un poquito más tranquila porque es la semana antes del E3 si no me equivoco yo en la fecha y bueno seguro que igualmente habrá cosas así que como siempre muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima bueno pues yo un poco más de lo mismo bueno no yo diría lo contrario chumachos agarraros a los machos que vienen con brumas nos escuchamos la semana que viene Robianos un saludo a todos hasta la próxima rojo un saludo a todos un saludo a todos